Seguridad en breve. Se efectuó la detención de dos personas de 20 años de edad al ser sorprendidas luego de robar una motocicleta en las inmediaciones de la colonia Díaz Ordaz, del centro de la ciudad. Presuntamente se trata de dos jóvenes denunciados en redes sociales acusados de cometer varios robos de este tipo de vehículos. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica. Policía Municipal retira personas en situación de calle que causaban molestias y alteraban el orden en Calzada Héroes de Chapultepec y Calzada Porfirio Díaz. Con estas acciones, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso de proteger y servir a la comunidad. Personal de movilidad da atención diariamente en concurridas intersecciones del municipio con el propósito de agilizar el tráfico vehicular y brindar seguridad vial a peatones. Recuerda que ante cualquier emergencia puedes llamar al 911 para brindarte atención oportuna. Seguridad en breve. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024.